El director, el maestro Sealtiel, con quien hemos trabajado todo a todo y para quien pedimos un caluroso aplauso. Los trabajadores del subsistema de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, dependientes de la Secretaría de la Educación Pública, agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 16 Jalisco, el día de hoy, jueves 12 de mayo, nos estamos manifestando 12 sedetas, 6 brigadas, un CETAC y un UNCADER, de forma pacífica y sin suspender labores. Mediante la imposición de mantas en los planteles, en las que expresamos a las autoridades nacionales de la DGCITEM y de la Subsecretaría de Educación Media Superior, que estamos trabajando bajo protesta, debido a la problemática de pago que venimos padeciendo, que consiste en la falta de pago de la compensación a directivos desde hace ocho meses, adeudo de prestaciones desde hace tres años, la concentración de las claves administrativas por la Autoridad Nacional, coartando el derecho de promocionarse a este grupo de trabajadores, basificaciones pendientes a docentes, lo que le limita a participar en promociones, rezago de pago de prestaciones como estímulos de antigüedad, vales de despensa, gratificaciones por jubilación, etc. De no tener una respuesta favorable a nuestras justas demandas, la próxima semana estaremos realizando paros de forma escalonada hasta que nuestra problemática se solucione. Por lo anterior, pedimos a los alumnos, padres de familia y a la sociedad en general su comprensión, toda vez que la falta de pago lesiona gravemente nuestra economía, derechos laborales, sociales, prestacionales y promocionales. Tenemos una familia que alimentar, pagar nuestra casa, gasolina, etc. Es importante mencionar que estas acciones son encabezadas por nuestra dirigencia sindical en el Estado, la Secretaría de Trabajo y Conflictos del Nivel Medio Superior, encabezados por la licenciada María Teresa Segura Molina, en representación de nuestro secretario general, el maestro Elpidio Yañe Rubio, de quien hago extensivo para todos ustedes un fraterno saludo de su parte. Permitir, dar lectura, dar lectura a los puntos que aparecen en la manta, si me permiten un poquito, maestro Luis. Un primer punto, basificación a los trabajadores de nuestro subsistema, en lo que demandamos que se cumpla este derecho, dado que si no cuentan con él, están imposibilitados para hacer uso de algunos derechos que tenemos, como es el tramitar algún permiso sin goce de sueldo. Soluciona la problemática salarial y prestacional. Tenemos compañeros con sueldos rezagados, estímulos de antigüedad y gratificación por jubilación. El pago inmediato de la compensación directiva, correspondiente ocho veces de funciones ya desempeñadas. Liberación de claves administrativas para promoción del personal de apoyo y asistencia a la educación. De todos nosotros es conocido que la compañera María Soledad hace dos años que se fue y todavía no nos repone en esa plaza. El compañero Joel también se fue a principios de año y es la misma situación. Liberación de las plazas en plateles por jubilación y defunción para cubrir necesidades. No exclusión de docentes con funciones directivas en los procesos de promoción horizontal. Asignación de horas adicionales. Mayor apertura en los procesos de promoción vertical y horizontal. Y que se incluyan los compañeros de brigadas y de un cáder, puesto que ellos no están considerados hasta este momento para que pudieran ser beneficiados en estos procesos de promoción. Compañeros, sin más preámbulo y tratando de ser breve, como siempre me lo han pedido, les cedo el uso del micrófono al maestro Sealtiel para que nos dé su punto de vista al respecto. Buenos días compañeros. Autoridades sindicales que en este día nos acompañan. Bueno, el maestro Felipe, compañero aquí de nosotros, y nuestro representante sindical, ha descrito perfectamente bien la problemática que estamos viviendo ya desde hace ocho meses en esta ocasión. Pero sí es importante recalcar que esta problemática ya se había presentado anteriormente y también se tiene evidencias de que se había colocado en nuestro plantel anteriormente una manta solicitando y exigiendo los derechos de los trabajadores. Yo quiero hacer extensiva a la comunidad escolar, sobre todo a los estudiantes, a los padres de familia, que merecen todo nuestro respeto y que nuestra escuela, nuestra institución, funcione correctamente. Para que esto suceda, se tienen que respetar los derechos de los trabajadores. Es algo fundamental. Se nos exige, por parte de las autoridades, que tengamos transparencia, que tengamos claridad en los procesos que realizamos al interior de nuestro plantel y sobre todo que como servidores públicos, que somos todos, presentemos la mejor de las atenciones a nuestra sociedad. Creo que eso no se ha dejado de hacer y los hechos lo demuestran aquí en nuestro plantel. De nuestra parte como autoridades que estamos al frente del CABETA 19, nos hemos preocupado y nos hemos ocupado en presentar cada uno de los trámites de los compañeros, tal cual como nos lo han pedido las autoridades en oficinas centrales. Y en muchas ocasiones hemos tenido que volver a enviar, volver a enviar y volver a enviar esos trámites. Definitivamente sí hay un problema que se tiene que solucionar y corresponde precisamente a las autoridades que están por encima de nosotros y a las cuales nosotros respondemos en todas sus peticiones. Y sí, considero que este reclamo es justo por todos los compañeros que están siendo afectados en sus derechos. Y bueno, espero que esta situación se resuelva de manera pronta y favorable hacia los trabajadores. hacia nuestra sociedad. Bueno, brindarles un mensaje de seguridad de que los aspectos académicos, los aspectos formativos dentro de nuestro plantel no se han descuidado y agradecer también el profesionalismo de esos compañeros que a pesar de que están siendo afectados en sus derechos laborales no han dejado de realizar su trabajo como se los indican. Muchas gracias y espero su comprensión. Compañeros, de esta manera estamos agradeciendo la presencia de la licenciada María Teresa Segura Molina, responsable del nivel medio superior en el estado de Jalisco. La presencia también del maestro Bandic, secretario general del SECATI. El maestro Corona, compañero jubilado, que por ahí siempre ha tenido a bien acompañarnos. Y pues, de parte de un servidor, agradecer la presencia de todos ustedes. Quiero decirles que tenemos el compromiso bien claro de velar por los intereses de todos y cada uno de los aquí presentes y que como dijimos aquí en el documento del cual daba lectura, es una primera instancia. Si no tenemos una respuesta favorable, está contemplado que nomás pasando la semana que viene porque andaríamos por allá en los Juegos Intercedetas. A la siguiente semana estaríamos realizando paros escalonados de dos horas y así le iríamos subiendo a cuatro horas y así sucesivamente para que podamos tener la respuesta. Decirles que no somos el único estado que está manifestando esta problemática y que esperamos que este momento tenga impacto y que puedan ser resueltos nuestros problemas. Gracias a todos ustedes, enhorabuena y felicidades por el día de mañana. Que estén bien. Hasta luego. Gracias.